Comenzamos con el primer informe de la semana, donde nos ocupamos de las producciones cinematográficas nacionales. En los últimos cuatro años hay una media de 80 películas realizadas anualmente en nuestro país. Sin embargo, no es tarea sencilla acceder a verlas. En nuestro país la producción cinematográfica se encuentra en auge. El problema es que la reducción de los espacios de exhibición también va en aumento. Muchas películas están muy bien hechas y son lindas, son buenas. Y uno evidentemente lo identifica y lo expresa mucho más una película de tu barrio que viene de otro lugar. Pero la gente, ¿dónde la va a haber? No tiene dónde. Se terminan diluyendo en una oferta voraz gigantesca y destructiva que es como los monopolios internacionales arrasan con todos los mercados de toda Latinoamérica, Europa, Asia y África. Se acuerda una media con el Instituto Nacional. Si vos no les cumplís la media a ellos, ellos tienen una sala ahí que podría tener piraña 3D o cualquier otra película así que les dé mucha gente y te la sacan. Que tienen razón en algún punto. Porque para ellos es un negocio. Digo, más allá de que para vos sea tu linda película. En la primera mitad de 2011 se estrenaron en nuestro país 140 películas. Un 50% es de origen estadounidense. La otra mitad se divide en argentinas, europeas, asiáticas y de América Latina en general. Aproximadamente se vendieron 21 millones de entradas. El 85% fue para producciones norteamericanas. Lamentablemente la mayoría de las películas argentinas no son un negocio. Pero de ninguna manera. Más allá de que a mí me importa bastante poco que dé réditos de forma efectiva y total una película argentina. Porque para mí la película argentina es algo mucho más que un negocio. Y no teniendo nosotros controlados los mercados, ni siquiera nuestro mercado interno, no me preocupa demasiado y no me preocupa y no me parece vergonzante que sea subsidiada de esta industria. El tema es que a pesar de estar subsidiada, la gente no la ve. Cada vez es mayor la cantidad de películas argentinas, latinoamericanas y europeas que tienen conflicto a la hora de estrenar. Simplemente no tienen salas. Segunda parte del informe sobre la exhibición de cine nacional. Como todo producto o servicio, una película tiene su proceso de producción, realización y exhibición. Si este último no existe, no hay cómo venderlo. Los grandes complejos de exhibición prefieren distribuir títulos de los principales estudios hollywoodenses porque son muchos más rentables. Es por eso que muchas películas argentinas prefieren no estrenar para no tener un fracaso económico o directamente ser editadas en DVD y salir por cable. Las películas nacionales lo que tienen es una media, se llama. Esta media está dispuesta por el propio Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que si la película no cumple con determinada cantidad de gente de jueves a domingo, se levanta. Es interesante, porque vos la película que querías hacer, suponemos que ya la hiciste, que te gusta, que es lo que vos pretendías, que querés que gente la vea. Y ahí es donde tenés que salir a venderla, de alguna forma. Tanto para que la gente la vea como para no quedar herido económicamente, ¿no? Entonces tenés que pensar qué tipo de estreno tiene que tener tu película. Entonces, nos queda a veces esperar que se baje de la sala para que luego se la ponga, se la programe en un canal de televisión, sea de aire o de cable, o sea en DVD. Y te contar con las hermosas sorpresas que de pronto con tu película pasaron por un canal de tele, así tenga poco rating, según las arbitrarias mediciones de las empresas que miden rating. Después te encontrarás con que 500.000 personas vieron tu película. Y eso es lo que uno también termina de hacerle que se complete su deseo y su propósito dentro del cine. No todos los títulos son para cualquier público. Es así que antes de decidir un estreno, hay que elegir el más conveniente para el perfil de la película. Si vos ambicionás un estreno muy grande para una película que no va a llevar tantos espectadores porque no es ese tipo de película, probablemente no cumplas con la cuota mínima de la sala y tu película esté fuera de cartel en una semana. Si vos haces un estreno chiquito y concentrás los espectadores en una o dos salas, tu película va a estar más tiempo, la gente se va a ir recomendando la película, más allá de las críticas del diario, etcétera, etcétera. Y es probable que a la larga hagas más espectadores si lográs que la película permanezca. Es un negocio, porque vos podés perder mucha plata. Digo, si salís con más copias de las que amerita la película, te fríe. Este, viene ahí todo un proceso de negociaciones entre tu distribuidor y el exhibidor, que son los dueños de las salas, los dueños de los cines, donde la mayoría hoy son multinacionales, que ni siquiera su conducción atienden el país. O sea, tenés intermediarios, una serie de intermediaciones absolutamente virtuales. Y a partir de esa negociación te tocará, porque uno no tiene demasiada posibilidad para decidir, te tocará alguna fecha de estreno cuya temporada puede ser más o menos beneficiosa para tu película. Son muchos los ejemplos de realizadores independientes que optan por circular sus realizaciones en festivales nacionales e internacionales, por la dificultad de entrar en circuitos comerciales. Uno es el de Florencia Castagnani, que estrenó su película en el Bafisi de Buenos Aires y en Rosario, el pasado 23 de junio. Con ganas de que la película se vea y haga su circuito, pero bueno, es difícil, es difícil las condiciones para este tipo de películas, que encuentran sus espacios, sus cines, su público, su tiempo de permanencia. Todo esto es como muy difícil lograrlo en el sistema comercial. Y pueda tener, digamos, otro tipo de espectadores que por ahí en las salas comerciales son como... Es difícil acceder y es difícil de mantenerse, es como bastante cruel para las películas. No está mal amar las películas de Spike Lee o soñar con filmar como Tim Burton o escribir como los hermanos Cohen. Lo que sí está en discusión es pensar que el cine argentino o latinoamericano no se merece la misma pantalla. ¡Gracias!